El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalía Otoches, presentó a la prensa un segundo bloque de expedientes que no fueron tramitados debidamente por la institución que dirige en el período comprendido entre 1999 y el año 2003. Con lo anterior, según sus palabras, se generó una pérdida al Estado que ronda los 120 millones de dólares. Todos los ciudadanos sin distinción tienen años de querer saber esta verdad, pues aquí la tienen. Todo lo que les estoy diciendo aquí está documentado y no es ninguna falacia. El titular del ente contralor del Estado fue más allá y mencionó algunas de las instituciones donde se encontraron irregularidades con sus respectivos funcionarios. Entidad auditada, Ministerio de Hacienda, principales funcionarios. Dice aquí, doctor Juan José Dabú, Fondo Nacional de Vivienda Popular, Fonavipo. Principales funcionarios. Doctor Francisco Bertrán Galindo, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La directora del Seguro Social. Licenciada Ana Vilma de Escobar. Y aunque dice estar consciente en que no se podrá recuperar el dinero que falta porque los casos ya prescribieron, Rosalía Otoches dice tener claro qué tipo de gestión quiere implementar. Apostarle a la transparencia y decirle de una vez por todas, todas, no más corrupción. Enfáticamente, rechazó que exista interés político de su parte al dar a conocer los casos. Es más, descartó que ande buscando votos para lograr su reelección desde ya. No, si no me van a reelegir porque saben que yo soy muy dañino para algún interés. Y antes de concluir su intervención, el presidente del ente contralor del Estado, quien concluye su gestión el 26 de junio del próximo año, dijo que hay más expedientes que no se tramitaron o que se engavetaron en la Corte de Cuentas antes que él asumiera las riendas de la institución. Sí, sí una lista pero tremenda, alcaldes, tremenda. O sea, todos, casi todos se bañaron en ese chorrito. Emilio Corea, TCS Noticias.